Comienzo ahora para saludar a Guille Galeano, a quien ya tenemos en línea y va a estar presentando hoy un documental en el Cine Club Hugo del Carril. Bueno, hola Guille, buen día para vos. Hola, buen día, ¿cómo estás vos? ¿Cómo andás? Pero bien, bien, acá viendo las noticias y viendo también las actividades para el día de hoy y este documental que se va a presentar para concientizar un poco a la gente sobre la donación de órganos, ¿no? Algo muy sensible también en nuestros días y que, bueno, que está bueno también charlarlo y que muchas veces pasa invisiblemente. Contanos un poco de este trabajo que estás presentando hoy, después de cuatro años, tengo entendido. Sí, fueron más de cuatro años de trabajo, bueno, debido a que, bueno, yo me dedico a las aves, ¿no? Claro. Soy fotógrafo de naturaleza, tengo dos publicaciones de libros, estamos con la Fundación Mil Aves, entonces esto fue como una burbuja en mi vida, me tocó, no estoy ni enfermo yo, ningún familiar mío, ni mucho menos, no estoy sensibilizado por ese lado, pero sí, hace unos años, diría que seis años, fui como envío especial a trabajar a Haití como fotógrafo. Y después del terremoto, ¿no? Entonces, nada, ahí trabajé en los hospitales públicos de Haití, los cuales funcionaban en carpas porque el hospital estaba caído en el patio. Y yo, bueno, vi cosas un poco fuertes que no estaba acostumbrado a ver yo, no es que pasen solamente en Haití, pasan en muchas situaciones, me las padecí, ¿eh? Cuando llego a, después de todo eso, llego acá a Córdoba, un chico conocido nuestro, que era empleado a mi hermano, que era con muerte cerebral después de una terapia de epilepsia. Y es ahí cuando su familia no quiere uno de los órganos de él. Y es el momento, era gente de muy escasos recursos, ¿no? Entonces, después de investigar el porqué. Y ahí es cuando empiezo a ahondar, digamos, en este tema, que no es el mío, y yo, que formo parte de esta sociedad, estaba en completo desconocimiento, ¿no? Ignoraba totalmente qué se trataba, la donación de órganos, y la prensa extraña que tenía con algunas películas, algunos comentarios raros que hay. Y ahí es cuando empiezo a trabajar en esto, ¿no? Claro, bueno, para la gente que también está escuchando, Guille Galeano es parte de la Fundación Mil Aves, y bueno, se dedica a la fotografía de aves, justamente, lo podrán escuchar también en otros medios, como en la 102.3, donde aparece también haciendo las columnas. Pero bueno, esto es algo que, no sé, digo, como fotógrafo también, y haber viajado, leyendo un poco cómo se dio todo esto, dije, te empezó a sorprender, por otro lado, no solamente esto de las aves, sino un tema como la donación de órganos, ¿no? Sí, tengo temas bastante diversos, no solamente esto de las aves, que es mi pasión innata desde que nací, pero tengo un amplio aspecto también de intereses bastante particulares, por la antropología, por la geología, por la antropología, como que leo otras cosas también, y bueno, me puse con la medicina, leí un poco sobre esto, no soy un conocedor de mucho menos, pero sí intenté que me lo expliquen a mí primero. Entonces, la idea fue intentar hacer con esto algo irrisorio, como lo puedo pensar ahora, una muestra de fotos para concientizar, como yo soy fotógrafo, yo soy una muestra de fotos. En la primera entrevista de una señora que estaba trasplantada de corazón, fue tan fuerte el diálogo con él, tan emotivo, que dije, no, no, no puedo hacer una foto, pero por más que sea el mejor foto, no fue el mundo, dije. Esto es para video, esta nota tiene que abrir a la luz. Este diálogo tiene que conocerlo la gente, tiene que entenderlo la gente. Pues yo entendí muchas cosas con ella. Entonces, ahí es cuando me compro una cámara, que es una GoPro, me autorizo un poquito con mi equipo, todo a pulmón, este proyecto no lo apoya absolutamente nadie, todo lo financié yo, solo, desde el primer momento hasta hoy, solo. Por eso me demoré tanto también, ¿no? Esto no es una gran producción, no es una pieza artística, simplemente es un documental que te deja un mensaje claro para que vos entiendas qué es la muerte cerebral. Nada más que eso es mi objetivo. Para lo cual, como no lo sabía yo, tuve que aprenderlo, y después no me lo podían decir los médicos nomás, o los trasplantados. ¿Quién me lo tenía que decir? La palabra autorizada, que es el INCUCAI y el ECODAY. Entonces ahí viajé, estuve con gente de INCUCAI, estuve con gente de ECODAY, ellos abrazaron el proyecto, me contuvieron todo el tiempo en mi proceso de aprendizaje, de conocimiento, y junto con el San Antonio Allende y el Hospital de Urgencia, que bien depende de la MUNI, pero es el Hospital de Urgencia y una entidad propia, ya con vía propia, obviamente. Con Cristina Gómez, que es su directora actual, ellos también me abrieron todas las puertas para que yo pueda preguntar, filmar, explorar, hacer lo que yo necesitase para poder terminar esta pieza documental y que sea instructiva para la sociedad, digamos, ¿no? Increíble. Ahí veía, también cuando detallás, en el Facebook también lo pueden seguir, aquí es Galeano, cuando detallás haber estado en estas salas de shock, shock rooms que son de los hospitales, ¿no? Donde llegan distintas emergencias. Y lo que significa eso, ¿no? Fuertísimo, fuertísimo. Estuve más de un año filmando durante muchísimas noches enteras, dormía con ellos. La llegada de las emergencias. ¿Por qué la llegada de las emergencias? Porque con el traumatismo es cuando suelen suceder las muertes cerebrales. Y donde quiera ese paciente, que está muerto pero asistido, ya lo van a dar el documental mejor, que lo explique yo, lo explico a los médicos, listo para ser donante. Entonces me di cuenta que todo nace ahí. No nace con el héroe que trasplantó, es el final del proceso. Claro. Nace con los velos de la familia que onan, digamos. Tremendo, tremendo. Y por ahí cuando me cansaba, o me parecía un poco que me estaba agobiando, porque el tema era como muy pesado, para que no estén el tema. Yo me digo, los pajaritos, me dijeron que caer ahí fue fuertísimo. Sí, sí. Entonces me tomaba recreo, pero bueno, tenía siempre impulso de la gente que me apoyaba hasta que yo lo termine, ¿no? Y después ya el último impulso, y sacaba la fuerza al ver cómo una mamá donaba los órganos de su hijo que había muerto para un completo desconocido, ¿me entendés? Y sin ningún interés. Actos de mayor generosidad y artruismo que eso no existen sobre la tierra, ¿me entendés? Totalmente. Entonces eso fue mi motor para poder terminarlo, trabajar y pasar noches sin dormir, viajar, porque estuve dos años, dos años enteros, en el baúl de mi auto con todo mi equipo de filmar, con baterías cargadas, ¿no? Claro. Y listo para el llamado al aeropuerto para hacer los vuelos sanitarios. Ajá. Cuando me llamas, en 10 minutos donde estén, en el aeropuerto. Y me subí a un avión con gente que no conocía y no sabía dónde iba. No, tremendo, tremendo, tremendo. Entonces todas esas cosas fueron el esfuerzo, pero lo valió de pena porque era por esto, ¿no? Por poder mostrar a la sociedad un aporte distinto de alguien que no está en el tema, que me pareció un poco valioso eso también, ¿no? No te gustas, me te estoy haciendo un flauco y se hicieron los pájaros. Claro, claro. Entonces eso me parece un aporte importante. Sí, sí, aparte también traducir todo esto que contaba, ¿no? Traducir del lenguaje de las autoridades en el tema, digo, a un formato de audiovisual, ¿no? Que va a tener forma de documental y que se llama tu nombre en la lista de espera, Guille. Sí, se llama tu nombre en la lista de espera. Haciendo alusión a que vos estamos bien hoy, pero hay gente que yo he entrevistado y de un día para otro, te digo que en 15 días estamos en la lista de espera por un hepatitis fulminante, ¿no? Y eso no tiene ningún, ¿cómo decirte? No se puede prever de ninguna manera. La salud es una cosa muy delicada y podemos estar todos ahí. Totalmente. Entonces, creo que nos toca de cerca a todos esta temática y hay mucha mala información, ¿sí? Mucha mala información de qué es todo esto. Y lo que me di cuenta es que, bueno, en la Argentina tenemos una ley de las más transparentes y seguras, en lo que es donación, estamos a la vanguardia, te diría. Lo que falta es comunicarla, que la entendamos nosotros como sociedad y que podamos donar los órganos tranquilos, nuestros, nuestros familiares y de quien sea, porque, nada, es lo más seguro y que existe, digamos. Yo estoy por acá en Argentina. Está buenísimo. Sí, hace poco tiempo aquí en Argentina también tuvimos leyes que, bueno, nos superaron. Exactamente. Se superó mucho en ese sentido, ¿no? Nos superamos mucho. Invirtió la cosa, digamos. La ley Justina nos agarra en medio el documental de nosotros. La ley Justina, sí. Por eso tuvo que reeditarse el documental incluso. Claro, mirá vos, qué bueno. ¿Por qué? Para actualizar el dato, digamos. No, no, claro, hubo que sacar incluso contenido. Ah, mira. Tuvo que tocar un montón de cosas para poder ajustarlo a la nueva ley que salió. Estamos felices que haya salido porque somos todos donantes a no ser que a especie de lo contrario. Exacto, exacto. Algo que antes era al revés, ¿no? Antes había que aclararlo. Y ahora es al revés. Exacto. Sí, fue todo un cambio. Eso y estuvo bueno. Me parece que está muy bueno. Bueno, la invitación, Guille, para hoy, 15 de abril de este 2019, ¿dónde lo vemos al documental? Es el gran estreno ahora en el Cine Club Municipal, un buen carril, en la calle Ilía, al frente del Mercado Sur, en Córdoba, y lo estrenamos, comienza a las 20.30 la película. Perfecto, perfecto. Dura 29 minutos. Repito, no soy director de cine. Si bien me encanta hacer documental, no me considero eso, no me considero fotógrafo de aves, pero creo que esto no es una pieza artística, sino que lo que vamos a ver es un mensaje a través de un cortometraje divertido y ameno, porque fue apuntado para que lo puedan ver adolescentes, sin aburrirse, digamos, ¿no? Tenés escenas del avión, del bolo sanitario, de la velocidad que hay que tener para sacar un órgano en Jujuy y traerlo a Córdoba. Claro, claro. Todo ese operativo que se pone en marcha desde un llamado telefónico, trabajan cientos de personas en el medio para que eso ocurra, y ahí te las mostramos, y ahí ves cómo sale el avión, cómo llega la ambulancia, cómo en La Rioja nos custodiaba la policía para poder llegar a mayor velocidad y que ese órgano sirva, ¿entendés? Claro. Entonces, todo eso es espectacular, es todo un show en sí mismo, digamos, y después llega el quirófano, ese órgano, que puede ser un corazón, un riñón, un hígado, y con la tranquilidad y la parsimonia que empiezan los médicos a trabajar. Excelente. Porque también destaco mucho eso, ¿no? Claro. El conocimiento que tenemos en Córdoba y la tecnología que tenemos para poder realizar semejante cirugía, ¿no? Sí, sí. Encontrarme con eso también fue fuerte para mí, que yo no soy del palo, imagínate que fue una cosa, me quedé como asombrado. Pero estamos con médicos de altísimo nivel, te diría que se puede comparar con cualquier país del mundo. Claro, claro. Sí, sí, excelente. Por lo menos el laburo acá que se hace en Argentina de los médicos y los trasplantes dieron ya ejemplos a nivel mundial. Guille, nos encontramos esta noche ahí en el Cine Club Hugo del Carril y compartimos este documental y, bueno, a seguir produciendo. La verdad que esto que...